buenas les habla el capitán orlando muñiz y hoy le voy a estar hablando un poquito acerca de la macarela sea la pintada el cero maco que le dicen la sierra o el serrucho todos estos miembros de esta familia comen muy parecido y los avíos se parecen mucho con la excepción de los serruchos que a veces cuando son serruchos más grandes hay que usar líneas más gruesas y al suelo más grande pero lo que vamos a ir concentrándonos en la macarela y cómo se preparan los avíos para más macarela y cómo utilizarlo antes de comenzar quería darle las gracias a todos los que se han suscrito ya tenemos más de 600 suscripciones y estamos llegando rápidamente a 700 me gustaría ante el fin del año llegar a mil fuera tremenda meta para mí nunca pensé que este canal iba a tener tanto éxito pero le quería la gracia a todos los que han tomado el tiempo de suscribirse también quería pedirle que no se olviden de sus amistades si tienen amigos que le gustan la pesca enséñale el canal compartan las páginas con ellos para que ellos también puedan ver los vídeos y beneficiarse ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre los avíos para la macarela bueno vamos a comenzar todo comienza con la línea en este caso estamos en una línea de monofilamento de 20 libras y le voy a enseñar algunas de las cosas que estamos usando estos son los anzuelos tipo gramping otros dos que se usan este es un poquito más grande de lo que a mí me gusta usar a mí me gusta usar un número 4 este es un número 2 que es un poquito más grande el que me gusta a mí es más pequeño también el que más uso yo es este que es de la compañía mustad no tiene que ser mustad pero este que estoy usando yo es un 50 de la mustad este tiene la pata larga que es para prevenir que los peces como la macarela y el serrucho le corten la línea ahora cuando yo pesco cualquier tipo de macarela normalmente estoy usando nylon o monofilamento puede ser si estamos pescando para divertirnos solamente a veces usamos hasta 8 10 12 libras pero en algunos casos no la pesca un poquito más serio estamos buscando pescado más grande podemos ir hasta 20 libras de monofilamento eso es solo para la línea principal la línea que va en el carrete esa línea que sale del carrete de la caña le vamos a hacer un nudo que se llama un spider hitch solo vamos a doblar se va a coger así y si no saben hacer este nudo lo pueden ver yo le voy a poner el enlace para que puedan ver ese vídeo de cómo se hace ese nudo se le va a hacer el spider hitch y como todos los nudos siempre se mojan un poquito para que corran a la línea que sobra se le va a cortar y ahí pueden ver el nudo se lo voy a poner bien cerca a la cámara para que lo puedan ver y la línea doble aquí queda como pueden ver como la línea está hecha doble queda de esta manera yo lo que me gusta hacerle es estirarla y con los mismos alicates cortarla aquí tenemos la línea principal de esto es que vamos a amarrar el líder o la parada como le digan ustedes puede ser normalmente va a ser para mí personalmente lo que le llaman flora carbon que es un líder un poquito más fuerte y más invisible uno de los que más yo uso no por ninguna razón pero yo soy es muy bueno en el color rosado muy bueno este de 20 libras este es uno de los que más uso a veces si los peces están muy grandes o me empiezan a picar mucho lo aumento hasta 25 y hasta 30 libras si están muy arisco y no quieren comer a veces lo bajo a 15 libras yo aquí voy a poner como unos tres o cuatro pies no me quiero volver loco porque esto es un poquito caro poquito cariñoso como decimos nosotros solo pico ahora el líder y la línea principal se pueden empatar de dos maneras se pueden empatar directamente que es como a mí me gusta hacerlo o se pueden empatar con un quita vuelta los dos tienen ventaja y desventaja si están pescando con personas que tienen bastante experiencia no tienen problemas si están pescando con personas de poca experiencia van a tener problemas porque la línea le va a poner muchas vueltas si no usan el quita vuelta pero si no lo van a usar es como yo lo hago yo lo que hago es que uno las dos líneas de esta manera y paso dos veces lo hago así más sencillo no puede ser así y después cojo esto y lo aprieto y al final lo mojo para que tranque bien y corra siempre importante que los nudos corran aquí le vamos a contar lo que sobra el sobrante y de este lado va a tener donde tenía la línea doble va a tener dos pedacitos sobrantes eso se lo vamos a contar también aquí tenemos una conexión bien limpia entre la línea doble y el líder ahora el líder lo único que vamos a hacer es coger y vamos a empatarle un anzuelo si no les gusta este anzuelo y quieren usar uno diferente lo pueden hacer este que yo uso hay una compañía que se llama machuca hace uno que es oscuro que es muy bueno lo que son bien difícil de conseguir pero ese también es un buen al suelo para esto aquí se le va a hacer cualquier nudo puede ser un yuninat un localice un clinch nut todos esos nudos les voy a poner los enlaces para que puedan ver cómo se hace siempre se moja se aprieta y están listos porque a mí me gusta usar este método muy muy sencillo lo puedo empatar y hacer el líder completo muy rápido y también el pescado lo ven menos porque no hay el alambre parece que no pero ellos ven el alambre y no les gusta cuando ven alambre muchas veces no quieren comer cuando usa esto trabaja muy bien no lo ven y pican la desventaja es que si le van a picar a cada rato a cada rato van a perder un pescado hay días que pierden la mitad hay días que no pierden ninguno y hay días que pierden mucho todo depende cómo está la corriente y cómo están comiendo si están comiendo muy agresivo o no pero bueno como siempre cuando están picando este método mejor si usted es una de esas personas que no le gusta perder ningún pescado entonces le voy a hacer otra recomendación es usar un tramito de alambre puede ser número 2 3 o 4 yo en el barco el 90% de las veces lo que estoy usando es número 4 aquí pueden ver el número en la parte de abajo ok y no tiene que ser un pedazo muy largo pues el 8 10 12 pulgadas para macarela no me gusta muy largo mientras más corto mejor como le dije tan solo un poquito más grande lo que me gusta usar no tengo el otro aquí en este momento yo estoy usando este para la demostración aquí se le va a hacer lo que le llaman un haywire twist que es el tipo de nudo que se usa para el alambre también está en la sección de nudo le voy a ponerle el enlace en la descripción ahí lo pueden ver cómo se hace y muy importante al final no se corta al final se coge y se dobla con la mano de esta manera se repite hasta que espalda entonces no queda ningún filo que lo pueda hincar si lo pican con el alicate lo que queda ahí es una navaja y hinca bastante aquí en esta punta le pueden poner un quita vuelta pequeño si no quieren que la línea le coja vuelta o lo pueden empatar directamente a la línea yo en las pocas ocasiones que uso alambre para esto normalmente no uso quita vuelta soy lo que hago es que lo doblo de esta manera y le hago un nudo que se llama el obra y también está en la sección de los nudos voy a coger así y darle una cuanta vuelta 4 o 5 vuelta y la razón que me gusta hacerlo sí porque es más invisible o menos visible para el pescado lo quita vuelta a veces y especialmente las macarillas a veces se le tiran hasta quita vuelta y si se te tiran al quita vuelta garantizado que lo van a cortar suelto aquí ahora se moja y se estira hasta que a pie de nudo y normalmente yo lo aguanto con la mano perdónen que está pasando un helicóptero normalmente lo cojo con la mano pero como este nylon es tan ligero no puedo solo voy a coger con los alicates para terminarlo aquí con otra vuestecita y otro tranque el mismo que se hizo por el otro lado al anzuelo y después que lo tengan amarrado le van a hacer lo mismo así no queda filo va a quedar un poquito que le va a sobrar ese lo van a cortar y ya está listo ahí lo tienen ahí pueden ver la pieza esto se puede usar con una sardina lo que le dice una sardina escamoa que en inglés le dicen el razor belly porque tiene el filo en la parte abajo el anzuelo una de las paticas solamente hay que ponerse la carnada a mí no me gusta ponérsela en el lomo porque la sardina se queda en la superficie y los pájaros se le tiran mucho y si usted no quiere encoger paro quieren coger los pescados lo que los sugiero que la enganchen por abajo de la en la parte de la sección de la aleta pectoral detrás de esas aletica en esa parte que tiene filo es más tiene como un cartíleo hoy que es duro y ayuda a que no se le salga el anzuelo se la cogen por ahí y la lanzan y también cuando se estira la línea la sardina tiende a nadar hacia abajo son ver que es la superficie no se la pongan como los pájaros ella va a bajar y enseguida los peces la encuentran y se la comen volviendo al otro en suelo que es que más yo uso para la macarela este hemos estado día afuera pescando en mar afuera pescando de todos serrucho pervela y hemos tirado una sardina con esto cuando no pican más nada no pican nada y tiramos una sardina con esto y se tiran los serruchos a veces se tiran serruchos bien grandes hemos sacado serruchos de 20 30 y 40 libras solamente con esto y una cañita de 10 o 12 libras y un líder de fluorocarbon de 20 libras en buenas manos hace mucho daño pueden coger un pescado muy grande usando esto bueno ahí vieron los nudos y vieron cómo se prepara todo espero que todos tengan un año muy exitoso con la pesca la macarela y el serrucho hasta la próxima mi nombre capitán holando muñiz muchas gracias